Hace más de un mes que se están acercando a comprar los regalitos para el Día del Niño. En realidad tenemos regalos para todas las edades. Todos tenemos algo de niño adentro. Todos tenemos algo de niño. ¿Y qué eligen los padres, más que nada? Mira, todo depende de las edades. Algunos eligen los transformes, algunos eligen pelota, la pista de carrera. ¿Varían para todos los chicos? Hay variedad para todos los chicos. Juego de cocinita para la nena, las Barbies. ¿Y en cuanto a los precios, cómo van? Vamos bien, gracias a Dios, con respecto a los precios. Trabajamos con todas las tarjetas y al mismo precio contado. No recargamos las tarjetas. ¿Y los padres, qué suelen elegir? ¿Qué es lo que más se solicita? Mira, muchos están llevando los muñecos, algunos llevan juegos de mesa, tenés los autopedales, triciclos, bicicletas tenés. ¿Y las bicicletas a partir de qué precios están? Y depende de qué rodados quieren. ¿De los más chiquitos, por ejemplo? Lo más chiquito te sale 3.240, por ahí. ¿Y para los más grandes? Y con 4.000. ¿Alguna oferta por el Día del Niño que tengan? Por ahora, no. Estamos trabajando con toda la tarjeta. Hoy, por ejemplo, jueves, en la hora de emisiones, tenés jueves, viernes, sábado y domingo, están 12 y 18 cuotas sin interés. Ya, por suerte, comenzó agosto y comenzó con una venta bastante grande y ayudó mucho el black, porque aprovecharon, había descuentos en juguetes y aprovecharon. Y sí, vienen los padres, vienen los chicos, muchos vienen solos, los padres para elegir, porque si no los chicos se quieren llevar todo, pero ya vienen ya con, algunos ya vienen todos decididos puntualmente a buscar juegos de mesa, autos a control, muñecas, pero gracias a Dios. Y en cuanto a los precios, ¿qué se puede encontrar desde lo más económico hasta lo más caro? Y tenemos los juegos de mesa, son los que más salen, que tenemos a partir de 40 pesos, ya sea, ¿cómo es? Rompecabezas, todo lo que sea el tema de ludos y esas cosas, es lo que más se llevan a partir de 40 pesos. Después las autos tenemos desde 20 pesos y es lo que más se llevan, llevan en cantidad, porque son varios hermanitos, hay que juntar y gracias a Dios sale todo. Y en cuanto a las muñecas, que veo mucho, tipo peluches, ¿también la gente suele elegirlo? Sí, suele, salió mucho peluches grandes, fueron todos los, el boom y todo lo que sea personajes, todo lo que sea, la parte de, todo lo que sale en la tele es lo que más, lo que más se vende. Exacto, lo que más buscan. ¿Y ustedes siguen recaudando hasta ahora o bajaron las ventas? ¿Van a seguir, me imagino? Sí, seguimos, seguimos con, nosotros ahora tenemos una promoción que es el tema de la hora Misiones, que es el lunes y martes, que es hasta seis sin interés con un reintegro. Entonces viene con todo, trabajamos con las tarjetas del macro y del Banco Nación con el ahora Misiones. Y es lo que más sale, la gente busca las promociones de las tarjetas para tener un descuento para poder llevarse los juguetes para los chicos. Ya comenzaron las ventas por el Día del Niño, bien dicen que, bueno, el Día del Niño es el tercer domingo de agosto, no es la fecha por ahí comercial, pero el primer domingo suelen regalar los abuelos, que era la fecha tradicional del primer domingo de agosto, regalar por el Día del Niño. Y ya sí, el primer fin de semana fue mucho movimiento, ya se acercaron muchos abuelitos, muchos papás también, y los chicos mismos que por ahí venían primero a elegir los regalitos y después venían los papás a buscar. Claro, para decidirse, ¿no? Para decidirse, porque ya los chicos tienen su preferencia. Y en cuanto a los precios, ¿qué va desde lo más económico hasta lo más elevado? Y hay muchos, porque depende, ¿no? Hay muchos juegos, mucha variedad, ¿no? Entonces por ahí una bolsa de ladrillitos sale 190 pesos, que el ladrillito es un regalo tradicional, digamos, que va para nene y para varones, hasta, bueno, los rodados a batería que cuestan 10.000 pesos, 11.000, digamos. ¿Y los padres se acercaron muchos ya o todavía esperan tener más convocatoria en los próximos días? Esperamos seguir teniendo más convocatoria, así como el primer fin de semana, que también, o sea, el evento del Black ayudó, pero lo que pasa es que también las promociones más fuertes con tarjetas de crédito están este fin de semana y el próximo. El próximo, ya que nos adherimos a la hora niño, que es del Banco Macro, y en este fin de semana también hay una promoción muy importante del Banco Nación, que ofrece un 25% de descuento a sus clientes, y así ofreciéndoles, o sea, diferentes promociones. Cada fin de semana hay algo así que esperamos recibir muchos más clientes. ¿Alguna oferta disponible que tengan? Y tenemos, por ejemplo, diferentes ofertas, ¿no?, que van a ir a lo largo de todo el mes, acompañando por ahí a los clientes, ofertas en juegos de mesa, en juegos de cocina, después en los autitos Hot Wheels, por ejemplo, también tenemos unas promociones, ya que es algo muy conocido y muy querido por todos los chicos y por diferentes edades, y bueno, eso también tiene una promoción. Sí, se está moviendo, se está moviendo mucho el tema, por el tema del mes del niño, más que nada, se están vendiendo muchos juegos originales de Play 3, Play 4, Evo One, es lo que más se está vendiendo y lo que es juguetería. Y en cuanto a los precios, por ejemplo, ¿qué puede variar desde lo más económico a lo que llevan hasta lo más elevado? Y lo que es muñecos, depende mucho si son individuales, si son blister, más completos, 3, 4, 5 muñecos, están 190, 250, de ahí para arriba 350, se vende mucho lo que es de peluches también, mucho lo que es de videojuegos y también lo que es dibujos animados. Y en cuanto a los juegos, los precios, ¿cuáles son los precios? Y el tema de los juegos, lo que es Play 4, Play 3, arranca de los 1.000 pesos, 1.500, 2.000, después tenemos también juegos lo que sea de PC, Play 2, Xbox, esos arrancan en 45, 60 pesos. ¿Vienen los padres a elegir en algunos casos los regalos o vienen los chicos directamente? Especialmente ahora por el Día del Niño. Sí, hay papás que conocen lo gustó de los chicos, pero hay muchos también que vienen con la lista de lo que más o menos los chicos están buscando. O con los chicos directamente. Exactamente, vienen muchos papás con chicos también, sobre todo porque tenemos los colegios cerca acá. ¿Y tiene alguna oferta por el Día del Niño? Sí, estamos trabajando con descuentos, descuentos en efectivo, descuentos con débito. También estamos trabajando mucho con tarjetas, ahora 12, los jueves, viernes, guisados. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.